Los diputados del Congreso de la República, Ana Rodríguez y Juan Pablo Rivera, protagonizaron un intercambio de señalamiento durante una sesión lista en siete bloques, misma que se realizó en miércoles 31 de enero. Según la grabación, todo ocurrió tras la intervención de Ana Rodríguez, quien presentó propuestas en un análisis financiero para una iniciativa de ley y arrepentió contra varios legisladores por refutar sus ideas. Hoy vamos a hablar las cosas claras. Por supuesto que sí se puede, señores jubilados. Con voluntad política, con capacidad, por supuesto que se puede. Pero como ya lo decía la diputada Lucrecia Paloma, con mucho respeto mencionó su nombre, Guatemala es un país rico. Lo que pasa es que no hay voluntad. A mí no me vayan a decir que no se hizo nada. Lo hicimos, no lo propusimos. Se aprobó un incremento del 10%. Así que no le mientan al pueblo de Guatemala. Ahora, yo no tengo propuestas. Yo les quiero decir que aquí hay un compendio y cualquier diputado que quiera tener acceso a él, con mucho gusto se lo va a deber. Aquí está el compendio de las 21 iniciativas, 21 iniciativas que están en este Congreso, que plantean diferentes soluciones. 21 iniciativas de ellas, 5 con dictamen desfavorable, 4 con dictamen desfavorable. Que plantean diferentes soluciones, que plantean diferentes fuentes de financiamiento. Algunas descavedadas, otras un poco viables. Hay 21 propuestas. Yo creí que el día de hoy, Junta Directiva vendría con el análisis y el resumen de estas 21 iniciativas. Yo creí que hoy, el ministro de Finanzas vendría con una propuesta, no con una excusa. Pero le quiero dar soluciones. Le quiero proponer salidas a este gobierno. Porque no, no se confundan. Esto no se trata de hacer campaña política. Eso ya pasó. Aquí hay resultados. Y no es ahora la bandera que utilizaban en los anteriores 4 años. De apoyar a las clases desposeídas. A los desfavorecidos, a apoyar al pueblo. Esa es la bandera que ustedes utilizaban. Hoy tienen la oportunidad porque están en el poder. Entonces, tenemos la oportunidad de servir. Yo esperaba que vinieran con una propuesta, por ejemplo, como una reforma a la ley de servicio civil. Si nosotros sabemos que el problema es que la clase, la base, que es la que debe de aportar, es la que no es suficiente para que el producto final, que es el resultado de la pensión a los jubilados, sea más nutrida. ¿Qué debemos de proponer entonces? Reducir o eliminar el reglón 029. Primero, unificamos al empleado. Yo sé que no es viable, pero podemos reducir el reglón 029. Para pasarnos al reglón 021, 022, 011, que son los reglones que sí aportan a la jubilación. Esa podría ser una propuesta. Otra propuesta podría ser, yo sé que ustedes tienen esa buena disposición y le hagan el partido oficial. Y si no me creen esa buena voluntad, los invito a que analicen lo actuado el 18 de enero en Guatemala. Que podamos reformar la ley de minería. Porque de todo ese conocimiento, los minerales que se llevan en nuestro país, los recursos naturales, pagan muy pocos recursos. Y durante años eso ha pasado. En los últimos cuatro años no hubo minería, no hubo extracción, porque fueron sancionadas las empresas que se dedicaban a la extracción de minerales. Pero sorpresivamente, el 18 de enero, retiran la sanción, la ley magnistica, a la empresa Mayaníquel. Entonces, quiero decir que este gobierno viene con todo. A pagar la minería. Además de los recursos naturales, a permitir la extracción de nuestros recursos naturales. A permitir que se lleven nuestro níquel. Ese es el objetivo primordial de las políticas de ellos. Entonces, ya que el 18 de enero, no me crean a mí, consulta de los medios de comunicación, consulta de lo que ha sucedido. El 18 de enero, sorpresivamente, rápidamente y con toda la voluntad política del caso, le fueron levantadas las sanciones a la empresa Mayaníquel, que ahora ya puede hacer negociaciones, ya puede entrar a funcionar. Entonces, por esa buena disposición que hay, de trabajar el tema de la minería en el país, de facilitar para que puedan usar los recursos naturales de Guatemala, justo es que si van a llevarse los recursos de nuestro país, podamos incrementar el impuesto a esos recursos, y que con esos recursos podamos fundear el programa de pensionados, el programa de jubilación, y podamos pagarle una manera misma a quienes toda la luna han trabajado por el pueblo de Guatemala.